Mucha gente ha estado preguntando qué pasó con la ayuda, dime de la ayuda, cuándo llega la ayuda. Muchas personas también se han cogido las nalgas con la puerta porque ya estaban haciendo memes, burla, catarsis. Bueno, nos cogieron para eso una vez más. Qué clase engaño, qué clase mentira. La latica de frijoles que puse allí o me arruiné por gusto. Bueno, sepan que tenemos ya noticias respecto al envío de este gran volumen de ayuda. 15 mil familias entraron a la página web y solicitaron la ayuda desde Cuba. Creo que es la mejor utilidad que se le puede dar al poquito ese de Internet que nosotros le recargamos a los familiares. Bueno, qué bueno que lo han utilizado 15 mil familias para aplicar formalmente a esta ayuda. Yo antes de hacer algún otro comentario, les voy a poner en palabras de Rosa María Payá, la persona que gestionó, organizó, nos convocó a este tema de la ayuda para que ella diga lo fundamental. Y ahí yo hago algún comentario. Entonces, adelante con Rosa María. Buenos días, este es un aviso especial para todos los cubanos que estén donde estén. Y en particular para las más de 15 mil familias que han solicitado la ayuda humanitaria recogida en Miami por miles de cubanos en la diáspora. Estamos muy felices de poder anunciar que la ayuda llegó a Cuba. La totalidad de las donaciones recogidas por la iniciativa Solidaridad Entre Hermanos se encuentran en la isla. Durante las últimas semanas, las iglesias que han estado a cargo del envío y recibimiento de la ayuda humanitaria nos han confirmado que los contenedores se encuentran en el puerto. Estas iglesias han sido notificadas por la naviera y han cumplido con todos los requerimientos establecidos y ya también han culminado todos los procesos regulares. Como ustedes pueden ver, la foto muestra la localización de la carga en el puerto del Mariel, en Cuba. Alertamos a la Aduana General de la República y a su jefe, Nelson Cordobés Reyes, que cumplan con su obligación legal de entregar los contenedores a las iglesias que son las dueñas legales de esta carga para ser distribuida entre las familias más necesitadas. En este momento, estamos alertando también a todos los líderes de las iglesias y también los miembros de la sociedad civil independiente y la oposición que se han comprometido con la distribución de la ayuda a estar atentos, porque en cualquier momento empezamos. Y a todos los que han estado pendientes en el mundo y en Cuba, este es el momento de actuar, porque Cuba está en crisis y la ayuda llegó. Bueno, quiero felicitar en primer lugar a Rosa María para allá, agradecer también a todas las personas que se movilizaron el día de recogida de la ayuda. Fuimos allí, yo personalmente llevé pamper para niños, personas que llevaron medicamentos, alimentos enlatados. Eran muchas, 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 muchas toneladas que se recogieron en un solo día y recogidas en un país que no está en circunstancias perfectas. Recuerden que se recogió en plena centro de la pandemia con la gente con mucho miedo, personas que habían perdido su trabajo, un Miami que estaba enfrentando también como el resto del mundo por primera vez en la vida a este enemigo invisible que es el coronavirus. Y estaba la familia pues nerviosa porque no sabemos, no sabemos todavía para cuántos meses habrá que prepararse. Pero bueno, gracias a que vivimos en una democracia y que a pesar de cualquier defecto que tenga la democracia, siempre tendrá más virtudes que defectos. Está la ayuda con el unemployment y las personas han estado recibiendo cheques bastante generosos de desempleo. Estuvo el cheque de los 1.200, se está anunciando que pueden llegar otras ayudas también. Y sobre todas las cosas con la solidaridad a la que nos tiene acostumbrado la familia cubana en todas partes del mundo, se logró recoger esta ayuda. Allí fueron desde niños, adolescentes, hasta vi bajarse de los carros personas de 90 y pico de años que la ayudaban con un bastoncito y que iban a llevar un pomo de medicina, un pomo de vitaminas, que estoy seguro le hace muchísima falta a mis abuelos en Cuba, a los tuyos. Y a mí siempre me pareció súper pesado personas que ahorita vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana, Erick Concepción, la manifestación esta que hubo. Pero me parecía muy pesado el tema de la burla constante y la ayuda a ver y habla de la ayuda. Yo dije aquí y siempre se dijo que esto no era esto no era fácil. Era la primera vez que una ayuda gestionada por la oposición, por el exilio, el exilio se intentaba entrar a Cuba. Dijimos que no iba a ser llano el camino, que habría que enfrentar burocracia, habría que enfrentar conspiraciones, intentos de que esto no llegara a Cuba y sobre todas las cosas habría que no poner nerviosos o no inspirar miedo en aquellos pastores, gestores de la iglesia que estaban intermediando en este tema de la donación. Tratar de no ponerles tanta presión encima a ellos. Yo creo que por esa razón Rosa María y me imagino en su piel que estuvo todo este tiempo pues muy preocupada, tensa, porque había empeñado, por supuesto, su palabra en esta ayuda humanitaria y hay plazos, hay tiempos que a veces no dependen. Estoy seguro que Rosa María hubiera querido mandarla al otro día, como cualquiera de nosotros. Pero qué bueno que gracias a Dios todo pudo fluir y por lo menos la parte que depende de nosotros, la parte que depende del exilio, la parte que depende incluso de la iglesia ha sido cumplida. La primera fase de esta hermosa operación de amor está cumplida. La ayuda está en el Mariel, un puerto de La Habana, Cuba, lista para que la aduana la entregue a las iglesias que tienen sus camiones, tienen sus transportes y que pueden en cada una de las provincias, en cada uno de los territorios, a partir de estas 15 mil familias que han solicitado. Estoy seguro que hay para darle una java a 15 mil familias con medicamentos, alimentos, recursos. Hay todo tipo de víveres. Así que yo creo que es muy importante en este momento que el pueblo de Cuba se entere. Le pido a todos ustedes, por favor, viralicen el video de Rosa María, que la gente sepa en Cuba que está esto allí. Y acuérdense que esto no es más que la punta de algo que puede ser regular, algo que puede ser, digamos, mensual. Y que es muy importante porque no es lo mismo mandar una lata. O sea, ese pomo de espárrago que la dictadura está intentando cobrarle en casi 70 dólares a una persona o esa libra de carne a no sé cuántos dólares. Claro, no es lo mismo. Esa familia nunca va a tener esos dólares para comprar en esas tiendas. Sin embargo, si usted se la manda desde aquí, le cuesta dos pesos, tres pesos y una familia en Cuba se puede alimentar un día, dos días con esa misma lata de carne. Entonces, yo creo que lo natural, lo normal, lo que pasaría en cualquier sociedad medianamente controlada por un gobierno digno en el mundo es que saldría un presidente electo legítimo del país reconociendo y agradeciendo este esfuerzo del exilio y diciendo oye, gracias en plena crisis que nos llegue esta ayuda y viabilizaría, pondría patrulla, moto delante de los camiones de la iglesia o de la Cruz Roja delante para protegerlos en la vía para que llegue rápido a cada territorio y a lo mejor pudiéramos la semana que viene volver a reunir cinco contenedores y otros más y otros más y pudiéramos representar un cambio importante para la calidad de vida de muchas familias en Cuba. ¿Pero qué quiere la dictadura? La dictadura lo que quiere es que usted no mande ayuda que usted lo que mande sea dólares para ellos cogerse la divisa fuerte andar sus hijos y sus nietos de vacaciones por el mundo en yate, en aviones privados en todos los paraísos más bellos que hay en el mundo gastando dólares y sin embargo con esos dólares cogen un poquito compran lo peor y más barato que ande por ahí desde zapatos, mochilas, pantalones lo peor que hagan los chinos porque los chinos producen de varias calidades también pero lo que compra la dictadura es el de cinco por un dólar de todo y te lo ponen las tiendas a precios inalcanzables o sea, lo que estamos financiando no es el bienestar de la familia lo que estamos financiando es el bienestar de la dictadura la familia sigue pasando las mismas penurias, no encuentra nada así que vamos a ver la pelota está del lado de la dictadura la pelota está del lado del pueblo cubano cuando digo la pelota digo la ayuda y que repito tiene una importancia más allá de ella misma tiene la importancia de validar un camino un mecanismo que puede ser utilizado todas las veces que sale el barco creo que el barco sale una semana sí, una no o sea, dos veces al mes ustedes se imaginan que dos veces al mes 15.000 familias cubanas pudieran acceder a aseo personal medicina alimentos enlatados yo creo que eso sería muy importante ¿cuánto vale eso en las tiendas en dólares? si toda esa ayuda que se mandó la vendiera la dictadura en sus tiendas en dólares ¿de cuántos millones estamos hablando? ¿qué es mejor entonces? definitivamente enviarle ayuda directa a nuestra familia así que gracias gracias a todos por este esfuerzo felicidades Rosa María por haber logrado esta primera fase y vamos a ver qué sucede en lo adelante hable con su familia y cuéntale esto cuéntale esto porque solamente le hacen llegar las malas noticias y un supuesto odio visceral que tiene el exilio que están enfermos los trumpistas que son hienas que tal no 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 aquí somos niños viejos familias normales que sentimos que padecemos que tenemos el resto de nuestra familia en Cuba y que tratamos de hacer lo más que podemos para que el gran problema de los cubanos cese pase termine lo antes posible y ese gran problema no es otro que la dictadura comunista de Canel de Raúl Castro y de todos estos viejos engreídos ladrones corruptos que tienen que irse ya del poder que tienen que irse es el vivir el que es el que es la la Gracias por ver el video.